Tenemos 220 operativos realizados hasta la fecha. Tenemos en cuanto a sustancias secuestradas, es decir, cocaína, tenemos 34.525 gramos de cocaína secuestrada. Marihuana, tenemos 395.460 gramos de marihuana secuestrada. Y eso es debido a todos los operativos que ha venido realizando la Fuerza Especial, que tenemos 361 gramos de marihuana secuestrada en lo que es el microtráfico. Estamos coordinando también estas actividades de control de microtráfico juntamente con personal de la policía, quienes realizan los patrullares constantes. Sí, bueno, en cuanto a aprendidos hasta la fecha tenemos 41 personas aprendidas, quienes han sido remitidas ya a la autoridad correspondiente y así mismo se encuentran ya en el penal de Moros Blanco. Bueno, lo que ha incrementado hasta la fecha podemos indicar que los operativos de interdicción al narcotráfico, así como operativos de microtráfico, ha incrementado. Dentro de diferentes casos que hemos atendido son más casos de consumo de marihuana que de cocaína. Tenemos marihuana que sale del Paraguay y llega hasta Argentina por este departamento. Entonces hemos realizado operativos en las carreteras, operativos en El Chaco, Villamontes, Yacuiba, Bermejo, donde hemos secuestrado en un caso relevante más de 415 paquetes de marihuana. Nosotros como personal especializado de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico Contamos con los recursos y el personal adecuado, ya que recibimos un entrenamiento antes de formar parte de la Fuerza y estamos capacitados para poder realizar operativos de interdicción en todo momento y todo lugar. Lo único que ha hecho es que cualquier dato que quieran informarnos lo pueden hacer al 6644479. Aparte de estos operativos de mochila segura, también realizamos las charlas de prevención en las diferentes unidades educativas, charlas a padres de familia, charlas a profesores. Especialmente a los alumnos les hablamos sobre lo que son los valores, les hablamos sobre lo que es el proyecto de vida.